Y ahora hablamos de Farruko. El cantante fue sorprendido por las autoridades de Puerto Rico ingresando más de 10 mil dólares en efectivo. Hecho que ahora lo llevará ante un juez el próximo 11 de marzo. A Carlos Reyes Rosado, conocido como Farruko, se le agota el tiempo para aclarar su situación judicial. Hasta el 13 de febrero el reguetonero tiene la posibilidad de declararse culpable de los cargos que se le imputan por haber sido sorprendido el 2 de abril de 2017 en el aeropuerto de Isla Grande, en Puerto Rico, con 51 mil 802 dólares escondidos en su equipaje y en los zapatos que llevaba puestos. Así lo determinó el juez esta semana durante una visita en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan. De no aceptar el tráfico ilegal de divisas por ingresar a la isla unos 185 millones de pesos y obtener beneficios, el intérprete perderá esa calma y tendría que asistir el próximo 11 de marzo a un juicio en su contra. El abogado de Farruko, quien ya se refirió al tema, dice que están estudiando una posible negociación con la Fiscalía para que todo termine en buenos términos, ya que este delito podría enviarlo a la cárcel por seis meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!